Giovanni Medina en la cárcel. Juez toma decisión sobre el empresario. Da un giro inesperado caso legal de Ninel Conde y Giovanni Medina. Meses atrás comenzó el pleito legal entre Ninel Conde y su expareja, Giovanni Medina, por la custodia del hijo que tienen en común, pero este viernes el caso dio un giro inesperado. Y es que se ha difundido que Medina cuenta con una orden de detención por desacato. El menor Emmanuel Medina Herrera presenta alteraciones en su estado de salud y con motivo de ella no asistió a clases sin acreditar dicha circunstancia, por tal motivo, Giovanni Medina es acreedor a un arresto de 12 horas por desacato a un mandamiento judicial con fundamento en el artículo 73 fracción 4 del Código de Procedimientos Civiles, informó el periodista Gustavo Adolfo Infante. El juez dice de manera textual que Giovanni Medina desobedeció o desacató el hecho de llevar al niño a la escuela, explicó. Días atrás era Medina quien aseguraba que Ninel sería la que pisaría la cárcel por desacato. Suscríbete al canal y activa el botón de notificación, que acu y tu dosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más. Chismes sobre la música esdrive. con μαcante en el tema de las canciones, comenta y voluntades de tus estrellas favoritas, hazte la cárcel. Claen o la אפjarcado. Nelia Am�e y Côngacu�. Ilja escribe social. Gracias por ver el video.